Amigos de mi corazón, hoy vamos a hacer una pastita, yo le digo pastita, que nos va a ayudar a que crezca esa ceja, pero también a tupirla. Hace unos meses se fue la luz de mi casa y no tenía nada que hacer, entonces tenía como una linterna de esas que iluminan mucho, y agarré un espejito y comencé a quitarme la ceja. ¡Oh, error, garrafal! O sea, ustedes no saben, cuando llegó la luz y esta ceja la tenía de hilo, y es que con las sombras y las linternas parecía que tenía la ceja más gruesa, y no fue espantoso, no lo hagan, por favor, tache, 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 tache. Pero yo dije, Dios mío, no me quería quitar la otra, porque esta estaba delgada y esta no, y ahorita traigo mis cejas naturales sin arreglar, yo soy muy de ceja tupida, pero sí estaba demasiado impareja la cosa, y yo iba a decir, quiero que me crezca, pero así, no les ha pasado ahorita. Entonces me hice una pasta, porque lo que pasa es que cuando usamos muchos aceites, se nos corre, y a veces traemos el ojo muy aceitoso, y es muy incómodo. Entonces les voy a dar una receta que me funcionó, y les prometo que no habían pasado dos semanas cuando mi ceja estaba tupida. Tengo una amiga que, ella al contrario, no tiene ceja, la comenzó a usar, y está contentísima, porque por primera vez tiene ceja. Recuerden que ustedes pueden cambiar, sumar o quitar para esta receta. Yo voy a comenzar utilizando un tercio de cucharadita de vaselina. Sé que hay muchas personas que no les gusta usar vaselina, pero de verdad que hace una gran diferencia para pegar el tratamiento y que haga efecto. Pueden omitirla, yo les recomiendo que sí la usen. Y aquí va mi vaselina, y fíjense cómo se pega luego, luego en el borde del tarrito, y eso hace en la ceja. Vamos a utilizar un tercio también de cucharadita de aloe vera natural o de gel. Aquí está mi aloe vera, y lo junto con la vaselina. Mezclamos, y aquí está mi mezcla. Puedo usar mi dedito, porque como se pega tanto, hay que mezclar bastante bien, y yo como que la hago así, compacta. Y finalmente la misma cantidad, sí, mi aceite de ricino, lo amo, se me cayó al piso, y les juro que lo amo. Es tan bueno este aceite. Aquí está mi aceite de ricino, y vamos a usar entonces las mismas cantidades. Un tercio de cucharadita de vaselina, un tercio de cucharadita de aloe vera natural o de gel, y el aceite de ricino. Vamos a revolver, y lo van a guardar en un frasquito, donde ustedes quieran, y todas las noches, antes de dormir, van a agarrar esa ceja, y van a poner este tratamiento. Pónganlo solamente donde lo quieren, porque sí va a salir el pelo. Y esa ceja se va a atupir de la manera que ustedes no se imaginan, y en poco tiempo. Una receta muy fácil, como siempre, si lo viste, lo viste en el baño de Anastasia. Amigos, muchas gracias por todas las personas que se están yendo a Shine Music, y se están suscribiendo en ese canal, que como siempre, hacemos con tanto cariño para ustedes, tantos años juntos, tantos años compartiendo sueños, en que de ustedes solamente he recibido amor y fidelidad, y van de aquí para allá también. Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. Buen camino. Comienza Sinfonia